y aquí estamos de regreso en su programa lo que los padres deben saber yo estoy feliz agradecido y contenta porque verdad aprendimos bastante con esta invitada de lujo que tuvimos hoy aquí la directora de psicología y orientación del miner francisca de la cruz y realmente muy agradecida de ella con todo lo que nos dijo verdad así es claro que sí claro que sí estuvimos con nosotros a la directora de orientación psicología como dice dalina y nosotros compartiendo nuestro primer programa a nivel visual porque además de televisión nosotros estamos en radio estamos en radio en la 95.3 fm de lunes a viernes a las 8 de la mañana pero eso es para todo santo domingo la región sur y este porque también estamos por los 106.5 para todo el cibao y si usted se perdió de alguna manera la entrevista o el inicio del programa los invitamos a que vaya al canal de youtube de televisión educativa y en las redes también en instagram nos puede encontrar como la televisión educativa o radio educativa en estos momentos vamos a escuchar esta reflexión verdad que nos ha dejado este tremendo programa de hoy el esfuerzo de hoy es el éxito de mañana wow 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 excelente excelente reflexión me gustó mucho dalina y qué bueno qué bueno que trajiste esta reflexión a colación a propósito de el inicio del año escolar que apenas va a comenzar ser campeón esforzarse no importa cuántas veces fallamos y yo creo que el secreto está ahí en el fallar como en ser persistente claro debemos de persistir y levantarnos y levantarnos no importa cuántas veces caemos así es bueno señores en el día de hoy todo un programazo para ustedes en la que lo dedicamos de forma especial y tuvimos muchas cosas pero todo tiene su final así es y el tiempo en televisión y radio es muy mínimo en televisión mucho más corto señores pero nosotros les esperamos en otra entrega de lo que los padres deben saber nos vemos hasta la próxima usted sigue en sintonía en televisión educativa